Sale pues, seguimos festejando nuestro quinto aniversario, creo que sí En compañía ahora de mi copa, Malcom, ¿no? Con Enrique, muchas gracias por haber asistido al videojón Claro que sí, compadre, agradeciendo el espacio Y que siga más éxito y que siga Esta bonita historia, más tolerancia Márcale, compadre, Salki Así nomás, compadre, Malcom, dice más o menos, compadre Dejaban las rodadas incrustadas en el lodo A bordo se miraban varios nombres Vecían de civiles y no ocultaban el rostro Atentos quedaban al que iba enfrente De pronto aquel comando se detuvo, mucho gusto Soy el uno, igual que el hombre es sonriente Lo vemos, hijo, despedió un saludo Mientras le daban el rumbo Con la banda Sinaloeste Las puntas de los rifles se salían por las ventanas Las puertas en la ropa se reflejan En el pueblo que sigue también hacen una pausa Se agarran cien charolas de cerveza Toda la gente sabe que es el uno Y sus muchachos saben que vienen de muy buenas cuentas Para pasar en la gusto no hay como agarrar pa'l rancho La lluvia le dio color a la sierra Avanzan al sanzo después se meten por las brechas De cerca siguen al de una blindada Atrás de un automundo detectando en ellas Tranquilos que se trata de la banda Me truenen las namorallas a ver la que me gusta Quiero piscar con toda mi plebada Y que tanta una súper por salirse de la funda Que toquen el maestro pa' jalarla El sol estaba arriba cuando llegaron al rancho Y el rostro se ocultó entre las montañas El jefe dio luz verde, muchas armas se escucharon Y así dieron las seis de la mañana Mientras se amanecía se volvió a escuchar en la fila Y luego se formó la caravana Juguetes de casquillo se juntaron aquel día Pero nadie sabe que festejaba Rebordaron un camión que no cambie por las brechas A bordo la banda siguió tomando Tocando a distancia tomaron la carretera La misma que conduce al menos charco Después de uno pendiente se volvió a escuchar el ruido En medio de un mal lío se acitaron Soñando con su gente, con sus 38 al ciento Después de relajarse se marcharon Agua reproduce Agua 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 Agua